Bienvenidos a un nuevo video de Carlos Cano, SW101, el canal donde Star Wars y los bonitos son para todos. Y en este video les voy a mostrar todas las figuras que me llegaron en los últimos días. Se me acumularon varios paquetes de diferentes lugares y todos los paquetes traen diferentes figuras. Creo que son como 15 diferentes figuras o algo así, no me acuerdo cuántas. Así que obviamente tenía que mostrárselas a ustedes. Y obviamente para que vean los diferentes reviews que se vienen al canal. Y ahí ustedes en los comentarios me pongan cuál de esas figuras les emociona ver próximamente. Pero antes de pasar a ese desfile de figuras, por supuesto, te recuerdo mis redes sociales. Instagram, Cano, SW101. Y Facebook, el grupo de Imperiales, el grupo que no existe, cuyo link está aquí en la descripción. Y es un grupo que conformamos varios creadores de contenido de YouTube, principalmente de Star Wars y de coleccionismo de figuras. Un grupo muy chido, la verdad te invito a que te unas. Te recuerdo el link que está en la descripción. Y también, por supuesto, si al final del video te gustó lo que viste y aún no te has suscrito, te invito por favor a que le des clic al botón de suscribirte y también clic al botón de la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba nuevos videos. Ahora sí, vamos a empezar con el desfile de figuras y vamos a empezar con la primera caja o el primer paquete. Que, bueno, de hecho estos paquetes ya están abiertos, ya los abrí para que fuera como que más ágil el video. Pero las figuras siguen adentro de los paquetes. Y la primera caja, bueno, tiene dos figuras que no son mías. Si me viste en directo la semana pasada, pues son las figuras que se ganaron nada más y nada menos que Porfirio Castillo y Sergio Casillas en el sorteo del canal. La primera caja y las dos figuras que se ganaron, este buen Porfirio y Sergio, fueron nada más y nada menos que Koska Reeves. Como les digo, esta figura pues no es mía. Las mías ya están allá en el mueble. Y la otra figura fue la de Tech de Bad Batch. Entonces, aquí están las figuras de los ganadores y pues próximamente van a estar en sus respectivos destinos. El siguiente paquete, paquete número dos. Ahora sí ya son figuras mías. Así que, bueno, pues este es un paquete de buen tamaño. El cual contiene dos figuras de Black Series. Y ojo, vamos a ver figuras de Star Wars de Black Series, figuras de Star Wars de Vintage Collection, figuras de The Clone Wars de la serie del 2008. Y figuras incluso de G.I. Joe, que aunque ya casi no he hecho revisiones en el canal, sigo comprando una que otra figura porque me gustan mucho los diseños de esas figuras. Así que me voy a llenar de cajas aquí alrededor. Pero bueno, en esta caja me llegaron dos figuras. Una es una figura que estoy seguro que ya varios de ustedes ya tienen porque hace poquito apareció como en descuentos en Mercado Libre. Yo la había conseguido en preventa en otro lado, pero ya por fin está aquí en el canal. Así que esperen próximamente la revisión de Wrecker de The Bad Batch. Pesa la caja, ¿eh? Está pesada la caja. Si no lo tienes, te recomiendo mucho que lo busques porque desde aquí adentro de la caja se ve que es un tremendo figurón. Y otros canales de YouTube como Lortano lo han puesto como un top de las mejores figuras del 2021. Así que vamos a ver cómo nos va haciéndole el unboxing a este Wrecker. Vamos a poner la figura por este lado. Y la otra figura de esta caja es una figura que yo venía esperando desde hace más de un año. Y que por X y Y motivo en diferentes partes del mundo, no solamente de México, se estuvo retrasando. Y es una figura de la primera temporada de The Mandalorian. Es la figura número 3 de la línea del Mandalorian. Y es el Incinerator Stormtrooper o Incinerator Trooper que tengo tantas ganas ya de abrirlo y sacarlo de su caja. Yo le hice ya la revisión a la figura del Incinerator de Vintage Collection que te la voy a dejar aquí arriba en las tarjetas por si te interesa. Pero la de Black Series la verdad es que está utilizando el nuevo molde del Stormtrooper que es un muy buen molde. Y la verdad es que se ve épico, se ve genial, incluye el efecto de fuego. Ya lo quiero abrir. Entonces próximamente esperen también la revisión de este Incinerator Trooper que ya salió hace más de un año. Pero aquí en México se tardó bastantito en llegar y pues no llegó a tiendas tampoco desafortunadamente. Y pues caja vacía, segunda caja vacía. Vámonos a la tercera caja. La tercera caja tiene una figura o dos, no sé, ya no me acuerdo. Tiene una figura también de Black Series y es... Ya lo vieron por detrás yo creo. Bueno, Buddy Rook de la película de Rogue One. Una figura que también ya estaba esperando desde hace un buen rato. Esta afortunadamente sí llegó a tiempo. Este, creo que a tiendas aquí en México todavía no ha llegado. Pero aquellos que hayan conseguido preventas en tiendas en línea ya deben estar llegando. Creo que en Amazon también estuvo disponible para preventa. Pero creo que las de Amazon van a empezar a salir hasta en marzo. Creo, puedo estar equivocado. Al menos en Amazon México. Así que bueno, próximamente la revisión de Buddy Rook de Rogue One. Que por lo que he visto es una muy buena figura. Por ahí a Rob de Geek Collectors le llegó también hace como una semana más o menos. Y sí dijo que es una muy muy buena figura. También Lortano por ahí también le llegó a tiempo. Así que pues ya no aguanto para abrirlo. Y para unirlo al resto de mis figuras de Rogue One. Porque la verdad al pobre Buddy Rook se le pasó a Hasbro a hacer su figura. Nos dieron las figuras de Chirrut y de los demás miembros del Escuadrón Suicida. Pero no nos habían dado la figura de Buddy. Y la verdad es que se ve terriblemente chido. Caja número 4. Esta también es una caja más o menos grandecilla. Dice Mercado Libre pero de hecho no es de Mercado Libre. Solamente como que reutilizaron la caja. Y aquí vienen dos figuras. Una es una figura de The Vintage Collection. Que yo ya tenía como que una. Pero no la había abierto. Por eso no la había hecho la revisión en el canal. Porque me estaba esperando a que llegara la segunda figura. Ya que de esta figura si yo quería tener una abierta y una cerrada. Y es la figura de Sokatano de Clone Wars The Vintage Collection. Así que bueno la otra figura que yo tengo. El cartón no está golpeadito. Este está como golpeado de aquí. Así que la otra figura. Que bueno que no la abrí. Es otra figura que se va a quedar cerrada en su caja. Y esta figura de Sokatano la vamos a abrir. Para hacerle su respectivo unboxing y revisión en el canal. Que por lo que he visto. Aunque ya voy un poco tarde para hacerle el video a esta figura de Sokatano. Es tremendo figurón. Tremendo figurón. Nada más quien no ama a Sokatano. Creo que también está súper buscada la figura. De esa wave de Dark Maul. De Sokatano de The Vintage Collection. Del Jaguar. Es la figura más buscada. Incluso más que el clon Echo. Creo yo. Así que la verdad estoy muy emocionada. Por ya poder sacarle de su empaque. Y ponerme literalmente a jugar con la figura. A Sokatano de The Vintage Collection de Clone Wars. La otra figura que viene en esta caja. Es este. No es de Star Wars. De hecho es la primera figura de G.I. Joe. De este haul. De este video haul. Que es una figura ya un poquito vieja. Y es nada más y nada menos que Snake Eyes. Yo ya tenía por ahí. Si me siguen en Instagram. Creo que ya había subido yo una foto. Del Snake Eyes con el perrito Timber. Este. Ya lo tengo. Pero dije bueno. Al final como que no me convencía de comprar un segundo Snake Eyes. Pero es que este trae la espada. Y trae así como los cuchillos. Y el Snake Eyes Comando no trae la espada. Entonces pues no me podía quedar sin mi Snake Eyes con espada. Así que se une un segundo Snake Eyes a la colección de G.I. Joe. La quinta caja es una cajota. Que no voy a poder tener aquí al lado mío. La tengo aquí en el piso. Tremenda caja. Tremendísima caja. Aunque esta me llegó en finales de diciembre. Pero yo todavía estaba en Durango. Así que pues no le había hecho su respectivo unboxing. Pero chéquense el tamaño de esta caja. Esta sí fue. Hagan de cuenta que mi Navidad atrasada. Este. Y puf. Vienen. Vienen varias figuras. Así que vamos a empezar por lo fuerte. Lo fuerte de estas figuras. Viene en primer lugar. Y una figura que ya tenía muchas ganas de tener en mis manos. Y que estoy seguro que les va a fascinar cuando les haga la revisión. Es el Crosshair Imperial. La versión negra. La versión maligna de Crosshair. Como lo vemos en Bad Batch. Y también. Digo. Aunque ya sabemos que la gran parte del cuerpo es un molde reutilizado. La figura. Creo que vale totalmente la pena tenerlo. Hasta me dan ganas de comprar un segundo Elite Trooper. Para tener como al Crosshair Imperial con dos tropas atras de él. La verdad es que. Tengo muchas muchas ganas ya. De abrirlo y sacarlo de su empaque. Otra figura de Black Series. Que también viene en este paquete. Y que tenía muchas ganas ya de tener en mis manos. Es otra figura de The Bad Batch. Y bueno. Justamente. Aparte de Crosshair Imperial. Esta figura también fue exclusiva de Walmart en Estados Unidos. Y desafortunadamente no llegaron aquí en México. Así que si son un poquito complicadas de conseguir. Y hasta un poquito caras. Y pues no estoy hablando de nadie más. Más que del Shock Trooper. Del Imperial Clone Shock Trooper. Ya estamos hablando de los clones a servicio del imperio. Y desde que lo anunciaron. Dije. Tiene que ser mío. Me gustan mucho los clones rojos. Me gustan mucho los Stormtroopers rojos. Entonces pues me llegaron al mismo tiempo. Estos dos. Los dos están rojitos. Este. Un Stormtrooper rojo y un Clontrooper rojo. Cada uno tiene lo suyo. Y la verdad es que. Este podrá tener como el molde. Basado en la animación. Y no realista que he escuchado que a varias personas no les gusta. A mí en lo personal sí me gusta mucho el nuevo molde. Sí está medio extraño en algunas cosas. Pero siento que luce muy bien. Y vaya. Esos tonos en color rojo la verdad hacen que sea muy muy chido. Hasta me dan. Me dieron ganas de haber conseguido un segundo Clon. Pero no. En este caso me quedo con uno. La verdad se ve muy chido. Así que próximamente también. Esperen la revisión del Shocktrooper Imperial en el canal. Las siguientes dos figuras fueron una sorpresa. Porque esta caja en específico. Como les digo. Me llegó un poquito después de Navidad. Así que pues. Estoy totalmente agradecido contigo Master. Yo sé que estás viendo este video. Muchas gracias por eso. Entonces las siguientes dos figuras. Era una figura que yo originalmente no tenía planeado comprar. Pero ahora ya forma parte de mi colección. Y la verdad no puedo esperar para sacarlo de su caja. Y abrirlo. Número uno. Y número dos. Sacar a Lysa Lamey. Que viene acompañado a. Acompañando a Luke Skywalker. Y ponerlo con el respectivo Almirante Throne. Justo como se ve aquí en la imagen del cómic. Entonces pues se une otro look a la colección. Que realmente están utilizando el molde de Luke. De Dagobah. Que venía con Yoda. Que es uno de los mejores looks de Black Series. Así que bueno. Se une este look de los cómics. De Legends. A mi colección de figuras. Con Issa Lamey. Y la cuarta figura. Más que una figura. Pues bueno. Es estos famosos Centerpiece. Ya tiene bastante rato que habían salido estos Centerpiece. Como pueden darse cuenta. Pues sigue utilizando este diseño de cajas negro con rojo. Pero yo estoy 100% seguro. Que todas las personas que tengan en su colección. Los Centerpiece. Son piezas muy muy bonitas. Que lucen muchísimo en donde los pongas. Un amigo mío de Durango. Justamente tiene también este Centerpiece. Y ya me tocó verlo como de cerca. Y está muy muy chido. Porque tiene luces. Y le puedes acomodar a los Stormtroopers. De la primera orden alrededor de la figura. Así que la verdad. Ya cuando tenga mi nuevo escritorio. Slash oficina. Donde voy a hacer los directos. Este Centerpiece. Seguramente va a estar ahí. Adornando mi escritorio nuevo. Así que después. Cuando este escritorio quede listo. Les voy a mandar fotillos ahí. En mi Instagram. Para que las vean. Así que bueno. Kylo Ren de Centerpiece. De Black Series. También se une a la colección. Y no forma parte de este mismo paquete. Pero también fue una figura que me llegó en Durango. Y que no le he hecho su respectivo review. Es una figura más de G.I. Joe. Y es la figura de Scarlett. Pero la versión de la película. No la versión tipo basada en el videojuego. Que está un poquito animada. Las dos figuras de Scarlett son muy buenas. Para los que coleccionan G.I. Joe. Yo en lo personal. En mi caso. Decidí comprar la versión de la película. Que aunque viene con mucho menos accesorios. Me gustó mucho más el detalle del rostro. Y de la armadura. Se ve menos caricaturesca. Así que bueno. Ya se une Scarlett a los Joe's. De la colección de G.I. Joe. Una figura más. Y todavía no se acaban las cajas. Faltan tres. Faltan tres cajas. La caja número seis. Si no me fallan las cuentas. Esta figura. Sí. Esta sí es legítima. De Mercado Libre. Como pueden ver aquí. La etiqueta. Así que si ya me llegó Wrecker. En una de las cajas anteriores. Estoy casi seguro. Que ya saben cuál figura es. Porque también estuvo. Muchas piezas en Mercado Libre. Y no me pude resistir. A no comprarlo. Estoy hablando. Del Sheriff. Del Alguacil. Iba a decir Moss. Entonces. Este. Cobbant. También una figura. De The Mandalorian. La figura número dieciocho. Chéquense en esto. Ya. Vamos para las veinte figuras. De The Mandalorian. Y es pues nada más. Así nada más que largo. Así el Cobbant. Que me enamoré de este personaje. Desde que salió. En la serie. Y dije. Tengo que tener su figura. En cuando la anuncien. La tengo que tener. Y pues obviamente salió en Mercado Libre. Incluso salió en descuento. Yo. No la conseguí con el descuento. Como de 500 pesos. Creo que lo conseguí como 800. Pero la verdad es que valió totalmente la pena. Y también me urge abrirlo. Y sacarlo de su empaque. Y a jugar con la figura. Y hacerle su respectivo review. Porque la verdad es que este personaje. Me encantó. Y estoy seguro que su figura. No me va a decepcionar. La caja número siete. Esta viene de Amazon. Y es una preventa que yo tenía también. Desde el año pasado. Es una figura de G.I. Joe. Y es una figura que no creí que fuera a conseguir. Porque la verdad sí está muy escasa. Y para los conocedores de G.I. Joe. Hasta les va a dar un poquito de envidia. Yo creo. Porque ya me llegó el Bat de Cobra. Y está muy chido este. También ya lo quiero abrir. El que no pude conseguir es el Ali Viper. Ese trooper naranja con el escudo. Que hasta incluso podría pasar como una tropa. De algún lugar como de Star Wars. Pero el Bat también está bastante chido. Es como este tipo de tropa cibernética. Como robot con lanzallamas. Con muchas armas. Tiene partes intercambiables. Cabeza intercambiable. ¿Qué le cuesta a Hasbro hacer esta? Vean la cantidad de accesorios. ¿Qué le cuesta a Hasbro hacer eso? Con las figuras de Star Wars. Y ahí vamos nosotros. Y seguimos pagando un chorro de dinero. Por figuras con uno o dos accesorios. Pero bueno. Cuando le hagamos la revisión a este Bat. Que también seguramente va a ser muy pronto. Porque esta figura sí tengo muchas ganas de hacerle la revisión. Por la gran cantidad de accesorios. Y por la dinámica que se ve que es la figura. Se van a dar cuenta de la gran diferencia que hay. Entre la línea de G.I. Joe. Y la línea de Star Wars. A pesar de que las dos son de Hasbro. Así que se une el Bat de Cobra. A la colección también de G.I. Joe. Y eso hasta ahorita. Fueron todas las figuras de Black Series. De Vintage Collection. Y de G.I. Joe. Pero falta un paquete. Y este sí ya lo abrí todo. Ya lo saqué todo de su caja. Porque estaba muy bien empacado la verdad. Pero no por ser el último paquete. Es el menos importante. La verdad es que a muchos de ustedes. Les va a traer mucha nostalgia. Y les va a hacer recordar muy buenos tiempos. Estoy hablando de un paquete. Que consiste de cinco figuras. De The Clone Wars. Que vaya. En su momento yo. Son figuras que no pude conseguir. Y que ya saben que. Las figuras de Clone Wars. Si estoy haciendo lo posible. Por conseguir aquellas figuras. Que no pude conseguir. Cuando justamente salía Clone Wars. Cuando era medio niño. Slash puberto. Y no tenía dinero. Entonces este. Pues bueno. Si no has que decir. Son cinco figuritas. La primera. Y este es otro trooper. Que se une a mis clones. De The Clone Wars. Ya tenía uno. Este es el segundo. Es este. Un clon de la 212. Que es prácticamente. Del batallón. De Obi-Wan Kenobi. Se ve un poquito amarillo. Pero pues ahí como que. Los colores que escogían. En ese entonces. Para las figuras de Clone Wars. No eran totalmente correctos. Pero es como un amarillo mostazoso. Slash casi naranja. Entonces si es de la 212. Y hablando de colores mostazosos. Slash casi naranja. Amarillentos. No puedo esperar. Para decirles que. A mi colección de figuras de Clone Wars. Se une un comandante clon. Que en su momento. No pude conseguir. Y se me había escapado de las manos. Y ya lo tenemos. En la colección. Es el comandante Vly. De Clone Wars. Y este viene ahora si. Que con todos sus accesorios. Lo conseguí luz. Pero viene con su rifle. Con sus pistolas. Con su base. Con el casco removible. Con el visor. Muy muy bonita figura. Que la verdad es que. Las figuras del comandante Vly. Todas las que han salido. Son muy buenas. Incluso la de Black Series. Que de hecho. Si no has visto la revisión. Del comandante Vly. Ya es un poquito vieja. Pero también te la dejo aquí arriba. En las tarjetas. Pues ya se une. Su versión pequeñita. De 3.75 pulgadas. De The Clone Wars. La tercera figura. De The Clone Wars. Que esta también. La voy a sacar de su cajita. Y curiosamente. No la tenía. No es como que sea una figura. Era muy difícil de conseguir. Pero era un R2-D2 animado. De Clone Wars. Y pues no tenía uno. Ya tengo uno. Se va a ver bastante bonito. Al lado de Anakin. Y de Ahsoka. Ahí en mi colección. De figuras de Clone Wars. Así que pues. Un R2-D2 animado. La tercera figura. Es. El Jedi. Quinlan. Boss. Que también fue una figura. Muy chida. Y súper buscada. Cuando salió. Porque tenía una articulación. Súper genial. Como pueden darse cuenta. Que está aquí posado. Para esos años. En los que salían las figuras. De Clone Wars. Clone Wars estaba innovando mucho. Con la articulación de las figuras. Con el detalle. Con el nivel de los accesorios. Y este Quinlan Boss. Está muy muy chido. Y pues. Hablando de Jedi. También. Una figura. Que no tenía. Yo en mi colección. De figuras de Clone Wars. Y que ahora ya está aquí. Y que urge. Urge. Que Hasbro saque su versión. De Black Series. Porque ya la anunciaron. Hace poquito. Ya de hecho la puedes encontrar en Walmart. Su versión de The Vintage Collection. Es Ayla Secura. Pero. Estamos hablando de su versión. De Clone Wars. Entonces. También se une otra Jedi. A las figuras de The Clone Wars. De 3.75 pulgadas. Y pues. Esta es la quinta. Y última figura. De ese paquete. Pues eso fue todo. Por este video. Haul de figuras. La verdad. No llevo la cuenta. Déjenme checo. Obviamente. Este corte fue porque. Tuve que ponerme a contar las figuras. Son en total. 19 figuras. De las cuales. 5 son de Clone Wars. De 3.75. Y 2 no son mías. 2 son las que se van. Al sorteo. Así que bueno. Pues espero que les haya gustado. Mucho. Todo este desfile de figuras. Pónganme. En los comentarios. De todas las figuras. Que vieron en este video. Si se quedaron hasta el final. Cuál quiere ver. La revisión. Más próximamente. No sé. Si sea Wrecker. Si sea el Incinerator. Si sean las exclusivas. De Walmart. Como el Shock Trooper. O el Imperial Crosshair. Pónganme aquí. En la caja de comentarios. Qué figura quieres. Pero te urge ver la revisión. En este canal. Y por supuesto. No te olvides de dejar tu like. Muchas gracias por llegar al final. De este video. Los espero en mis próximos videos. Y en mis directos. También que los estamos retomando. Casi todos los jueves. Espero que todos los jueves. Habrá algunas semanas que no se pueda. Pero bueno. De nuevo. Muchas gracias a todos. Que la fuerza los acompañe. Bye. ¡Suscríbete al canal!